Mountain Bike y BMS, los sábados a las 10 y media de la mañana por la pantalla de El Kadashti. ¿Qué programa crees que ven los pilotos cuando se sacan el casco? Campeones News, una hora de actualidad en la que lo mejor del automovilismo y del motociclismo nacional e internacional. Se disputa en tu televisión. Campeones News. Solo por la pantalla de El Kadashti.